Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más, para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minna-san konnichiwa, comenzamos este día con el anuncio de un nuevo equipo partner para eFootball, después de tanto tiempo sin saber algo oficial sobre este título por fin konami nos muestra una novedad, quieres conocer de que equipo se trata a continuación te lo vamos a contar, suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también los invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, puedes volverte miembro del canal pagando 30 pesos mensuales, también siendo patreon pagas la misma cantidad, le mandamos un gran saludo a todos los miembros y patreons del canal. Por fin tenemos noticias oficiales de parte de konami para el título eFootball, en esta ocasión la cuenta oficial de este videojuego publicó en todas sus redes sociales una nueva asociación nada más y nada menos que con la selección de fútbol de francia, este mensaje vino acompañado de un mini video donde podemos observar a los jugadores franceses siendo escaneados, tomas de algunos partidos reales y mini videos creados en eFootball para publicitar dicha asociación. ¿Cuánto va a durar este acuerdo? ¿Este equipo será exclusivo? ¿Veremos nuevas leyendas? Konami nos contesta esta pregunta con el siguiente documento emitido en su página web, a continuación lo podrán ver al español en exclusiva. Konami Digital Entertainment reveló hoy que ha establecido una asociación de varios años con la asociación nacional de la federación francesa de fútbol, esto incorporará una variedad de elementos dentro y fuera de la serie de títulos de eFootball. La asociación en sí incorporará muchos derechos comerciales de imágenes y de activación diferentes a medida que Konami se convierta en el socio oficial de videojuegos de fútbol de la selección nacional francesa, junto con la gran cantidad de derechos de marca y medios. Esta federación también se integrará en una selección de eventos de deportes electrónicos con otras asociaciones nacionales autorizadas. Resumiendo lo ya mencionado, el acuerdo firmado con la selección francesa durará varios años. También nos mencionan que esta selección no será exclusiva de eFootball, por lo cual puede aparecer en otros videojuegos, aunque en este título de fútbol japonés veremos mayores beneficios ya que podrán utilizar mejor su marca añadiendo más realismo al equipo. Como ya lo vimos en el video, llegarán jugadores escaneados para eFootball de esta gran selección europea. Si se preguntan sobre la llegada de nuevas leyendas francesas con este nuevo acuerdo, en la información emitida no se menciona nada sobre añadir o buscar acuerdos con jugadores legendarios de esta selección, por lo cual en este acuerdo no se incluye el uso de imagen de jugadores legendarios para que aparezcan dentro de eFootball a futuro. Por fin Konami nos muestra una novedad después de mucho tiempo, lo cual fue positivo, con la llegada de la selección francesa como equipo partner veremos a un Kylian Mbappé mejor diseñado, también gracias a esta asociación está asegurando a una selección top que podrá utilizar para los eventos próximos basados en el mundial de Qatar 2022, esperemos que en los próximos días o semanas sigamos viendo más anuncios como este. Con esto vamos a terminar la nota, me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click al botón irse para ver los grandes beneficios del canal. Recuerda que puedes volverte miembro del canal y también Patreon pagando 30 pesos mensuales. Don Morigatoso y más, estamos en contacto. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en Ko-fi, abajo en la descripción del video encontrarás el link, es rápido, fácil y seguro. Chau.